Moverte un poco, salir de la comodidad de tu casa. Ahora, salidas, show y espectáculos en Hora 15. Natalia Cochufo interpreta a 100 años del nacimiento de María Calas, una obra sobre la gran artista que revolucionó la lírica mundial y está en diálogo con nosotros. Buenas tardes, Natalia. Hola, ¿cómo les va? Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, empecemos por el principio. ¿Quién fue María Calas? María Calas fue la diva de la lírica, una gran referente de la música clásica que todos amamos y, bueno, la estamos en este momento homenajeando, si se puede decir de alguna manera. Nosotros, en este caso, nosotros no hacemos una obra en forma de concierto donde contamos su biografía o cantamos, bueno, yo en este caso no es que canto el repertorio de ella o la imito, sino que contamos un momento de su historia, que fue un momento, digamos, un momento más trágico de su vida, donde pierde la voz, donde se entera que Aristóteles es a un nazi, que fue el amor de su vida, la deja por Jacqueline Kennedy, perdón, y ahí, bueno, se arma toda una situación. Es, sin spoilearlo mucho, lo que podés contarnos es que ella sí tuvo una vida bastante, bastante trágica, ¿no? Totalmente, pensaba que ella cuando nació, bueno, la madre no era la hija preferida, digamos, y de niña ya la puso a estudiar canto, entonces iba a todas las escuelas y la formó como con mucha exigencia. Por eso fue una gran y muy buena alumna, todas las maestras estaban muy felices con ella y ella era muy inteligente, muy capaz, muy responsable, y por eso fue lo que fue ella como cantante, como intérprete y como actriz. Pero fue una infancia difícil, un padre que prácticamente no conoció y una madre que la activó bastante, no tenía una buena relación, entonces no ha conocido mucho el amor. Tuvo un marido que fue, digamos, su primer contacto con un productor, porque el amor de su vida en realidad fue Aristóteles, y fueron 12 años bastante tortuosos, pero bueno, ella lo amaba. Decinos, para que la gente lo sepa, digamos, hace 100 años la lírica ocupaba otro lugar en la música, en el mundo, tenía, digamos, un lugar más de primer plano, ¿y por qué opinás que ella revolucionó la lírica? ¿Por la forma en que la cantó? ¿Por qué? ¿Por lo popular que llegó a ser? Ella cantaba de una manera muy diferente porque ella era muy visceral y no era la perfección de las notas en donde la ópera era antes impuesta. Ella era como una cantante de vanguardia, ella por ahí a veces rompía la voz, y era como era tan actriz, y era tan visceral en lo que hacía y tan entregada, que marcó un antes y un después. Y tenía un carácter y un temperamento que, bueno, más allá de su virtuosismo vocal, que todo el mundo ya lo conocía y lo conocemos, marcó como una tendencia. Muchos intentaron imitar el estilo después. Claro, por eso, por eso fue una intérprete muy admirada, tenía muchos seguidores, de hecho cuando en París ella tuvo que suspender un concierto porque tuvo una bronquitis, la criticaron mucho y ella en un momento dijo ¡Soy un ser humano! ¡Qué bárbaro! Tuve una bronquitis, exactamente, tuve una bronquitis, soy un ser humano, ¿viste? Y fue como... Yo miraba ese documental y pensaba ¡Qué locura! Y la criticaban y la buchaban, estaba ahí el gobernador y todo, y yo decía ¡Qué loco la gente que iba a verla con el nivel de estrés que ella vivía! Porque era tan admirada y todo, que era como una superhéroe, o sea, era como un... Y es aclarar que era uno humano. Claro, claro, claro. Vamos a repasar un poquito juntos, entonces, bueno, estrenaron ahora, ¿cuándo son las funciones que siguen y dónde están? Estamos en el Cultural San Martín los martes y domingos, los martes a las 20 horas y los domingos 17 horas. Ahí en la que se entra por la calle Sarmiento, ¿correcto? Sí, 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 en la sala A. Perfecto, perfecto. Entonces, bueno, reiteramos un poco más, ¿quién te está dirigiendo? Dirige Tatiana Santana, estoy con un elenco de tres actores, cantantes, bailarines, Pedro Frías, Vero Pacenza y Sol Agüero. La música es de Rocky Nilsson, las coreografías son de Vale Narváez, es un texto precioso, precioso, la puesta en escena es maravillosa. Y para vos debe ser importante hacer un papel de alguien que fue tan trascendental, ¿no? Totalmente, es una responsabilidad y es precioso lo que cuenta y también fue una decisión no abordar desde lo estilístico y lo vocal, sino desde lo actoral. Y sí, por supuesto que hay canciones, pero como es música original, está cantada desde mí y sí, por supuesto que hay una tendencia lírica, pero nunca se quiere como imitar ni nunca hay una manifestación a Calas desde otro lugar. O sea, es el momento en donde ella cuenta su historia de amor. Estuvimos hablando con Natalia Cochufo, le agradecemos su presencia en Hora 15, mucha suerte y reiteramos en el Centro Cultural San Martín los martes y los domingos. Gracias. Sí, muchas gracias, hasta luego.